Imágenes, Ciudad de la Plata. Fiesta cantina, descontrol, jóvenes en la calle, fiesta, fin de semana largo, parte de lo que lamentablemente se terminó viviendo también en esta ciudad, Pampá. Y en ese momento es que comenzaron a llegar efectivos de la policía, tratando de separar a los jóvenes. ¿Para qué? Bueno, para que regresaran a sus viviendas, para que no estuvieran en la calle. Lo tuvieron que hacer con perdigones de goma, por la violencia que ejercían contra los efectivos de la policía. Cae desplomado el efectivo que fue captado por la Cámara de Seguridad del municipio. Fíjense cómo entre tres o cuatro personas intentan, primero, confirmar su estado de salud. Si está bien, si se puede levantar, claramente está desmayado, está grogui. Le cayó un piedrazo en la cabeza. Esos mismos que están tirando los pibes, enojados. Sí, acá, fíjate que comienzan a enfrentarlos sin ningún tipo de reparo, que incluso sea efectivo. Es una constante este verano. Pibes, gente juntas, juntadas, mejor dicho, fiesta clandestina, descontrol. Menores de edad, agregale. Por lo general. Que muchas oportunidades también hacen que no tengan, si se quiere, ningún tipo de responsabilidad con la justicia. El enfrentamiento casi desmedido de estos menores porque saben que no les va a pasar nada. Gracias.